Muy buenas Amantes de la ruta Vamos a ver si salimos de aquí Empezamos un poco un nuevo vídeo Y unas pequeñas explicaciones Estamos en Gingles, en Fraterra Que hemos venido a descargar, bueno, es la primera descarga Nos queda una segunda Que es en Peterborough Hemos venido con dos descargas Buen día soleado Y ahora iré hablando Y lo importante es salir Dirígete hacia el norte por Yacneiro Luego gira a la izquierda para continuar por Yacneiro El pito no para Es fácil Llegar a la entrada va a ser más difícil la salida Llegar a la entrada Tanto aquí lleno de agujeros Tiene ahí una pantalla Con todas las banderitas Marca la bandera de España Y ahí estaba dando las instrucciones Y como vienes con CIT, con POKI, con hora Pues bueno, ya te viene a matrícula Sabes los pales que tienes que entregar La temperatura Tú vas dando OK Han leído las instrucciones Llevan botes Llevan chalecos Llevan no sé qué Tal, sí, sí Y ya una vez que ya le han metido todos los datos Confirmas la matrícula El camión no lo vas a dejar Una serie de preguntas que te hacen, ¿no? Confirmar, confirmar Siempre confirmar Y una vez eso Pues ya te da Ahí por donde está entrando el culino Por ahí Recalculando el recorrido Y ya te da Y ya te da Para salir es más difícil Para salir aquí Te tienen que mirar Siempre he tenido problemas Para salir a veces Ahora nosotros no los tengo Ah, pues mira Aquí Vaya Venid vosotros Y no hay problema Me alegro Muchas veces ahí te quedas tranquilo No sé por qué Y yo empiezo Ahí a la izquierda Pues están ahí los botones A ver, ¿por dónde me tengo aquí? Ah, aquí el lado ya Uy Vamos a centrarnos Que Que nos metemos En zona peligrosa Y la que no nos pertenece Esa no sé por dónde me llevo Hostia, es que viene un ciclista Ya a ver si salgo hasta el ciclista Venía por ahí el ciclista Y... Venía haciendo cola Y bueno, yo le toco ahí los botones Y tome la segunda salida Hasta que se levanta la barrera Bueno, está ahí No sé el tiempo Cuando suba este vídeo No sé si será una semana O dos semanas No lo sé He estado sin Subir ningún vídeo Entre la rotonda Y tome la segunda salida Aquí Aquí para allá El tema es que He pasado ahí una semana Chunguilla Sal de la rotonda Tome la segunda salida Perdonad Pero Ahora mismo Prefiero estar atento a esto Argentino tiene ese ciclista Es el ciclista Lo que yo tengo de buscar Bueno Que Subí una semana Yo no sé Si es gripe Si es COVID Aquí ya cualquier cosa Pues no sé Me pueden llamar Lo que quieran Lo cierto es que tenía ahí unas décimas No llegué a tener fiebre Pero sí que tenía unas décimas Tenía dolor de cabeza El cuerpo muy cansado Aún sigo yendo cansado Terminaba con dolor de espalda De hueso Fatal Fui tomando pastillas Mucha mucosidad En teoría En aquella época Era COVID Eso era Vamos Uf Pues Yo creo que era COVID Lo que volví a tener Pero el COVID ya no es problema El COVID ya es como Una gripe pasajera Y he estado Aún voy Esta es la tercera semana Aún voy ahí con su Pequeña tontería Tome la segunda salida Todavía con ese Pequeño Leve dolor de cabeza A un cuarto de milla En la rotonda Pero No tenía ganas de nada Terminaba los días Me estaba a dormir El día que tuve Las 24 horas Vamos Me lo tiré entero Dormiendo Vino bien también Porque Estaba lloviendo Y el cielo de maravilla Y no tenía ganas de grabar Entre en la rotonda Y tome la tercera salida No estaba para grabar Y hoy he grabado Pues Para que nos paseemos Por aquí Por una ruta de Inglaterra De aquí De Inglaterra A Peterboro Que nos vayamos conociendo Voy a poner esto En unas condiciones Que yo Sepa por donde voy Yo creo que es por aquí Por aquí Vamos Vamos Este por donde nos vamos Antes Yo llevo los dos Pero este me da la Siempre me fío más con eso Y también Pues cuando va así Pues va Está en otro mundo Yo parecía Como si me hubiera fumado Un porro Me debe igual Todo Ha excedido El límite de velocidad Me Iba sonando Esta Esta nueva No sé Cómo llamarla Fiebre Epidemia No sé Este nuevo Resfriado Moderno Se llama Kobe Te deja Te deja Gilipollas Así Así Está Y luego Pues bueno Los vídeos Vosotros ya sabéis Cómo es mi forma De grabar Y repetir Por repetir No repito Y si no hay algo Interesante Alguna ruta Interesante Que no conozcamos Pues sabéis Que tampoco Grau Y se juntó Todo Y bueno Ahora aquí He aprovechado Esto Y también Pues para Para decir El motivo El motivo Voy a aprovechar Para hablar De algo Tranquilo No sé Si me dará Tiempo Es un tema Muy largo Da Para mucho Tiempo No sé Si lo terminaré O lo dejaré A medio Hay un Suscriptor Que por otra Red social Pues me Comentó Que viese Un vídeo De un compañero De la profesión Tome la tercera Salida Y también Que está subiendo Y sube vídeo A youtube Y me dijo Que le echara un vistazo Y que diera Mi opinión Que le diera Mi opinión De lo que trata Ese vídeo No lo voy a tocar Ahora En este vídeo Que estoy haciendo No lo voy a tocar El vídeo El hombre habla De algo Que la empresa Pues lo llamó Al orden Porque él Está haciendo Unas cosas Y la empresa Parece ser Que eso No le No le gusta Eso Posiblemente Lo toque Pero no No hablando De este compañero Ni sobre el tema De este compañero Sino Sobre lo que le pasó A ese compañero Yo tengo una opinión Y tengo unos culpables Bueno Culpables Motivos Razones Del por qué Suceden esas cosas Pero no lo voy a explicar Ahora O no las voy a dar Ahora Porque es que Hay temas Que dan Para Para mucho Y son temas Que van enlazando Uno con otro Uno con otro Y se mezclan La segunda salida Porque el problema No es solo uno Es un cúmulo de problemas Que lleva A que Eso Que todo sea un problema Porque al final Todo es un problema Y el problema es que esto Ya es una mierda Directamente Y así lo digo Continúa Pero de todo eso Me voy a quedar De todo Porque lo vi Y fui analizando Y tal De todo ese problema Que va O suma 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 Y da un total Que Total Pero Totalmente Desastroso Voy a tocar Porque lo he dicho Muchas veces Y repito Posiblemente El problema Que ese hombre tuvo También haré un comentario Puede ser que haga Algún vídeo Y haga un comentario No de él No de esa empresa Porque a mí Ni me va Ni me viene Pero sí del problema En sí Que no es solo ese hombre No es solo ese compañero Hay muchos Y yo daré mi opinión Del por qué Creo que eso sucede Yo voy a hablar En este trayecto Que nos queda por llegar Vamos a ver aquí Donde está el perdonar Pero tengo que Centrarme yo aquí A ver este Donde nos lleva Y luego ya Pues verás Vale Voy a hablar Del tacógrafo Y lo voy a decir Tal cual Me da igual Si os gusta el término No os gusta Si tengo que ser más finolis Un poco más culto Un poco No Lo voy a decir tal cual Para mí El tacógrafo Es una mierda Con mayúsculas En negrita Es subrayada La palabra Esto es el mayor timo Que puede tener un chofer Pero le han dado la vuelta Y repito Voy a dar mi opinión Y sé que a lo mejor Me pueden dar caño Porque si ya sale Sindicalista El beneficio del trabajador Y tal y tal y tal Y tal y tal y tal Bueno pues me da igual Y lo voy a dejar claro ¿Sabéis por qué me da igual? Porque yo voy a dejar el transporte Así de claro Como todo Pero yo lo tengo claro Lo tengo claro ya Por la edad ¿Vale? Hay algunos Como cuando yo tenía 30 años O 27 Que podía tirarme Toda mi vida O podía estar 10 años Yo tengo claro Que con la edad que tengo 7 años No voy a estar aquí Clarísimo Y lo tengo tan claro Como que no voy a estar 5 Yo le voy a regalar A mi vida A los Ascarosos estos Que mandan Que cada vez Nos quieren hacer más viejos O nos quieren tener trabajando Más edad No voy a entrar en eso Ya iba a entrar Ya iba a entrar Quieto J Quieto No voy a entrar en eso Entonces no voy a estar 5 años aquí Por lo tanto voy a decir Lo que pienso Pero no porque me da la gana De decir Y me voy a insultar No Yo siempre Argumento Y digo lo que pienso Porque lo he vivido Aquí hay mucha gente que habla Y está empezando a vivir Y a razón de como le viene el viento Ponen la vela Para este lado la ponen para el otro A mi me da igual el viento que corra Mira si me da igual Que llevo ya no sé cuántos vídeos hechos Y ninguno pongo suscribirse Ni darle al like Ni darle a Me importa un pepino Facebook Me importa un pepino Youtube Me importa un pepino Instagram Me importa un pepino todas las redes sociales Solo las utilizo Para llegar a vosotros Por ejemplo Y lo diré siempre Yo en esto empecé por Rubén Recorriendo Europa O recorriendo Europa en camión O en camión recorremos Europa La cuestión es que estamos recorriendo Europa Porque todo esto que enseñaba Mientras que hablaba Yo cuando quise retomar aquí Me guiaba y cogía el mapa Bueno en este caso el Google Desde el PC Y via la ruta Y via por aquí Y via por allí Porque sabía que iba a volver Y entonces eso me valía para Situarme en lugares Y volver otra vez a recordar Y no entrar otra vez desde el centro Yo estoy aquí pues para esto Para enseñaros un poco la ruta Para que veáis un poco los países Para que veáis el funcionamiento Los difíciles que está El transporte a la hora de aparcar De esto Los desórdenes Esta Poca cosa Veréis que no entro No profundizo Siempre he dicho que hay canales Que tocan muy bien los temas Y se los dejo a ellos No se los dejo a ellos Es que ya está ese canal Pues yo Como sé que Mi forma de ser Puedo liar las explicaciones Pues no lo toco Por lo tanto No voy a tocar El proceso de Cómo se hace En el tacógrafo Entramos Sacamos tarjetas Empezamos Cerramos días Y tal No, no No voy a empezar en eso No voy a empezar en eso Porque bueno Repito Para mí el tacógrafo es una mierda No vale para nada El tacógrafo Solo vale para dos cosas Aquí pongo Dos Y no es de victoria Vale Para sacar el dinero A los transportistas Porque cada vez Están sacando algo Entonces Pensad En los millones de camiones Que hay Nada más que ganen Dos euros Por tacógrafo Mirad los millones Que van a ganar Eso es lo único Que le interesa Primer punto Segundo punto Sirve solo Para joderme A mí A mí Para sacarme A mí El dinero Yo no he visto todavía A ningún trabajador Que entren a su trabajo A quitarle el dinero Por estar trabajando Y a mí Me tiene Con la excusa De las empresas Es mentira Con la excusa De las empresas Aquí te tienen pillado Casi dos meses Pues una anomalía Has pasado una infracción Te has pasado Media hora En la pausa Te has pasado No sé qué A la hora de dormir Te has pasado De disponibilidad Te has pasado De no sé qué Y aquí nadie Quiere saber Nada Molta al campo No vale para otra cosa Que no nos engañes Que no valen para nada Nada más que para los ladrones El tacógrafo para el trabajador No vale para nada Y ahora voy a decir El por qué De esa opinión Yo he tocado Los tres palos He tocado el libro Un librito Que era para que Para el bien del trabajador Ok Para el bien del trabajador Siempre para el bien del trabajador Y para joder al empresario Y es mentira Ni es para una cosa Ni es para otra Es simplemente para sacar La segunda salida Bueno pues con el libro Existía lo mismo Que ahora Las mismas horas de trabajo Había que marcar el descanso Había que marcar La segunda salida Ya estamos en los martillos Cuidado Cuidado Que esto no lo han averiguado Bueno lo digo para los nuevos Que el tacógrafo El martellito Y todo eso no está No lo han averiguado Y lo han puesto ahora Ya vienen hace 40 años Tenía Cogías tu boli Te marcabas Día tal Día de no sé qué Todo a mano Mi nombre Mi tal Mi empresa ¿De dónde salgo? ¿Y hacia dónde voy? Rayita Rayita Dos horas Paro Para arriba Descanso Más para arriba Martillo Para acá Para acá Para acá Ahora arranco Así Pues llevaba lo mismo Y va marcando Y va marcando En vez de hacerlo A mano Pues lo va marcando Ahí la puntica Triqui 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 Se va moviendo Se va desplazando Martillo Martillo Que sepáis que ya Este acógrafo Ya llevaba martillo Porque llevaba dos ruletas Y una llave Para sacarlo Sacar Y meter el disco Ya llevaba en la ruleta Llevaba cama Llevaba conducción Y llevaba martillo ¿Vale? Pues bueno Pues aparecieron los imanes Y los imanes No los pusieron los empresarios Los imanes Vinieron ya Descubiertos Por los autónomos Que ese es el tema De otro vídeo Que yo puedo hablar Del problema Que tenía este compañero Con su empresa ¿Por qué? Porque Haces Mercamadrid Y mientras que estás descargando Pues estás en la cama Esos no eran los empresarios Eso lo empezaron Iba Sueldo Más autónomos Que empresas Grandes Claro Abren la puerta Pues luego ya todo el mundo Y entonces ya somos Estamos siendo explotados Por los empresarios Pero pensad Que la primera idea La ponemos nosotros No los empresarios Ni la guardia civil Ni la policía Ni nada Nosotros Entra en la rotonda Y tome la cuarta salida Muy pequeño Lo voy a decir Muy corto espacio Ya le dije una vez Que aquí Se está por dinero Y si no trabajas No te mueves No ganas dinero Si no ganas dinero Pero este trabajo No es No es No es ¿Cómo se dice? No es interesante No No compensa No compensa este trabajo Si no Si no le Si estás ganando Lo mismo que estás ganando por allí ¿Para qué te quieres venir aquí a Inglaterra? A ver ¿Para qué? ¿Sabes inglés? ¿Tienes novia en Inglaterra? ¿Dormís aquí en una cama? ¿En un espacio reducido? ¿Perece la pena? No Entonces Hay que trabajar por dinero Y para trabajar por dinero Hay que hacer las trampas Las trampas las de siempre Los de abajo Tengo que decir Estualizo Que yo nunca he trabajado En ninguna empresa Que me ha obligado A ir fuera de la ley Ninguna Y en esta que estoy Aún menos El Dicho esto Como el disco Ya Se descubre Que está limón Que paraliza ¿Eh? Cama Venga usted Vamos a ver Vamos a ver Vamos 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 a pensar con la cabeza Un poco Y vamos a poner los tontos a la izquierda Los que se lo quieran creer Que se le queda en el centro Y los que van más allá Se vean un poco a la derecha Pero los tontos Vamos a quitarlos Si usted Sale De Murcia Digo de Murcia Porque es donde vivo Y va a Madrid ¿Cuántas horas tiene? En el momento de descarga No hay movimiento Usted llega ¡Ah! Mete el camión Y allí se lo descarga Y allí hace usted A las nueve horas Y luego para Murcia O sea Usted solo hace Ida y vuelta Ida y vuelta Ni descarga Ni carga Ni hace nada Eso se sabe Todo eso se sabe Pero si se ejecuta eso No es rentable ¿Sabéis por qué no es rentable? Porque si el tío Cuando llega a Madrid Tiene que estar Y dale que te pego A la descarga Termina a las cuatro A las cinco de la mañana Tiene que hacer la hora Porque No les da La disponibilidad Tiene que terminar Y entonces ya no carga ¿Vosotros os imagináis Ir a Madrid Para no cargar ese día? ¿Os imagináis? O para llegar Descargar Irte a cargar Cargar Y quedarte allí Hacer las nueve horas No compensa Ni a la empresa Ni al autónomo Ni al chofe Tienes que ir a saco El transporte Tienes que ir a saco Tal como está montado A saco Para que todo el mundo Tenga sus beneficios Empresarios Autónomos Y choferes Empresarios de transporte Y empresarios De los que cargan Los camiones Los que son propietarios De la mercancía Si no es así No interesa Entonces te dejan Cagar la trampa Y saben Que si paran 100 Van a multar los 100 No paran los 100 Cojones Hay que parar Estos 3 meses Hay que parar 20 Los siguientes 3 meses Un segundo trimestre Otros 20 Y segundo trimestre Otros 20 Y el último trimestre Otros 20 Han parado 80 Han parado 80 No es repetitivo 80 Y han multado A los 80 Pero a mí me han pillado Una vez al año Me han pillado una vez al año Te pueden pedir Todas las semanas Si pasas por ahí Todas las semanas Y si están los mismos Todas las semanas Una vez que te multen Una vez que te multen Ya saben que Te pueden parar más veces Que de 5 3 Te van a multar Pero entonces No 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 aplican la ley ¿Vale? Pues no la aplican Pues para mí Todo eso Es último Y para mí Siempre El El libro Y el Disco Era una jodienda Para mí Para mí No Para nadie más Bien Dirígete hacia el sureste Por así A un cuarto de milla En la redonda Toma la temperatura Descubren eso Y entonces sacan el tacógrafo Ahora sí Ahora sí Que estamos mirando Por vuestro bienestar Compañeros Ahora se les va a caer El pelo a los empresarios A los transportistas A los explotadores Ahora sí Sacan un tacógrafo Que lleva El martillo El sombrero La cama La cocina El microondas El bate Para ver Dónde tienes que mear Y tal Continúa por A5 Una milla Y tal Vamos a ver aquí Porque uno me marca una cosa Otro me marca otra ¿Vale? Tú como vas con el coche Pues esta vez no me interesa Solo me interesa Saber por dónde Total Que ahora sí Que la vamos a meter caña Al transporte Vaya a cumplir Los horarios Toma Horario Esto no vale para nada ¿Sabéis por qué? Porque a los otros No nos defienden nada Ahora vas por aquí Y no puedes aparcar Ya te has pasado De disponibilidad Ya tienes una multa No, pero eso lo paga Eso lo paga el empresario Me da igual A mí me da igual Quien la tenga que pagar Eso es un robo Y me jode tanto Si la tengo que pagar yo Como si la tiene que pagar El empresario Eso es un robo En la rotonda Toma la segunda A más norma Continúa por aquí ¿Y si a las cuatro horas y media Tienes que parar Hacer la pausa Y no te da tiempo? Es decir No tienes sitio Porque te ha pillado una retención Te ha quedado en medio de una retención Porque no sé qué Porque no sé cuánto Y no llega En la rotonda Y tome la segunda salida ¿Quién tiene la culpa? Y compañero ¿El jefe? No Ahí la tiene el chofer A verte para antes Nadie te ha dicho Que hagas eso Ya tienes una guerra Jefe Sofe Absurda Pero muy absurda Pero lo que sí está claro Es que hay una multa Y que alguien la va a pagar Bueno Viene Vienen las mentes privilegiadas Y entonces ven Que este talcógrafo Pues no Esta generación de talcógrafos No son interesantes Ahora van a sacar uno Donde Vienen las coordenadas Que aparte de llevar El martillo La cama El sombrero La cocina El baño Te dice exactamente Donde has hecho pipí ¿Cómo? Sí Usted ha hecho pipí En este sitio ¿Por qué? Porque aquí sale Está usted parado aquí A un cuarto de milla A un cuarto de milla A un cuarto de milla Que me has pillado Haciendo pipí Ahí está el colenito Me has pillado Creo yo que era un niño Me has pillado Haciendo pipí Por sí Te he pillado Gracias Altagógrafo ¡Hoy! Ahora sí Compañero Ahora sí Se va a estar El jefe Martillo Pon, quita, pon Catapum Coordenada Pon, quita, pon Catapum Ahora sí Se va a enterar el jefe Mentira Tome la tercera salida Es un sacaperra Ahora todo Este año Me parece que este año Sale la ley Que todos estos tacógrafos Tienen que ir fuera Eliminado Yo no sé lo que vale Un tacógrafo A un cuarto de milla En la rotonda Toma la segunda salida Y continúa Por A428 Dentro de mil pies Incorpórate a M1 No sé lo que vale Es que me quedo así Sin hablar Porque estoy pendiente Al tema Aquí Aquí nos vamos por aquí Vale ¿Por qué nos vamos por aquí? Sí 16 millas 16 millas Sí puede ser Vale Perdonad Que tenga que ver yo White Wellington Sí Este es Ahora 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 nos lo vamos a cargar Esto es la M1 Como si fuéramos Para Dirección Londres Ahora nos enviaremos A la A45 A43 Y ya nos llevará Para Peterbur A la otra plataforma Para descargar los chopales Que lleva Ahora sí Señores Es que Mira la policía Ahí está ¿Por qué está la policía Ahí delante? ¿Veis cómo para? ¿Os habéis dado cuenta? Ahí los tienen retenidos ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? Lo habéis visto ¿No? En primera persona El que llega aquí Es que eso lo he vivido también Calai Ya Creo No sé si os lo conté O algún día lo contaré El que llega aquí Ahora mismo Ese no sabe lo que pasa O hay retención Porque ahí arriba pone En los discos Retención Retención Bueno pues ya habéis visto Cómo se monta la retención Ahora el coche Se va Se va eh Sale disparado Y entonces la retención Empieza a funcionar Empieza a funcionar Pero bueno Aquí se ha montado una pelotera Una pelotera Que te la come Enteretico Da la vuelta Y se viene aquí Y yo que voy para allá Tan tranquilo Con mi hora calculada Tal tal Pues el tío se pone delante Me pega un frenazo Y aquí vamos A 50 15-20 minutos Aquí un buchonazo Bueno pues eso Ya lo he visto Aquí en Inglaterra Acabo de verlo Y lo he visto en Francia Esa me picó al principio Cómo le hicieron Los dos coches de servicio Uno por una tuvista Que venía Y el otro Por la que iba yo Y se juntaron ¡Pam! Y allí estábamos todos Nos dejaron en un carril Y ya cuando se cansaron Ya vieron que la cola Ya se había hecho Entonces se fueron Bueno A lo que voy Yo estoy en contra Del tacógrafo En contra Yo sé Sé Que Se está vendiendo El tacógrafo Pues Con una sola intención Pero todos somos Partícipes de ese robo ¿Entiendes? El tacógrafo El que Más lo usa Son estas personas Que ponen martillos Pon Quita Pon Quita Pon Quita El martillo Solo vale para una cosa ¿Eh? Vale Que si tú eres Eres Ahora voy a hablar De los choferes Si tú eres Tan Estricto En la ley Eres tan Estricto En la ley Que pones martillos Quitas martillos Pones cama Quitas cama Y haces todas esas cosas Según marca la ley Tú No puedes hacer 15 o 16.000 kilómetros Eso ya lo expliqué en un vídeo Si queréis Lo vuelvo a explicar Por qué Por la ley Tú no puedes hacer 16.000 kilómetros Entonces Estás aceptando Estás aceptando Ir fuera de la ley Porque Estás ganando dinero Pero luego Te aplican la ley Con el martillo Para allá y para acá Para luego Si pasa algo Denunciar al jefe Y que te pague Las horas que has hecho Además Eso Estás de puta madre Y yo Apoyo eso Si trabajas de mal Lo cobras Pero Aplica la ley Del principio Y si no ganas Más dinero Ganas menos Y si te tienes Que parar antes Te paras antes Y eso es lo que Eso es lo que venden Con el tacón Solo eso Solo eso Venden nada más que eso Y si tú aplicas El martillo Y vas a la ley Con el martillo Nada más Tú no terminas La campaña Te sobran horas Te tienes que decir Al jefe Oye que yo ya he terminado Mis jornadas Laborales Anuales Ahora Si quieres que trabajes Me las tienes que pagar Aparte No esperemos Que haya un problema Para luego denunciar No, no Desde el principio Pero si vamos así Nosotros Los choferes Camioneros No ganamos dinero Y no nos interesa El transporte internacional Porque por ley Puedes hacer 13.000 kilómetros Un mes 14.000 Un mes Pero el resto Son 12 13 12 13 Si los 10 festivos Los pillas bien Los pillas andando Los pillas allí en la casa Y no cargas Y no cargas Ya tienes 3 días Más Metidas En las 45 horas Bueno Eso también Entra dentro De ese vídeo Que yo puedo hacer Hablando De Por qué pasan Las cosas que pasan Y por qué Suceden Las cosas que suceden Porque Nadie va a venir A decirme Lo que hay Lo que es El transporte De hace 40 años Para acá Y no es nada más Ni nada menos Que lo mismo Entonces Volviendo al tacógrafo A mí el tacógrafo No me vale Para nada No lo quiero Si verdaderamente Queréis Mirad por mi salud Por mi puesto De trabajo Lo primero Que tenéis que hacer Es un horario No veo todavía Ningún trabajador Que no tenga horario El mío es eventual Voy por aquí Mañana por allá Pasar por allá No, no Dame un horario De trabajo Da igual Si yo empiezo A las 8 de la tarde Dame 8 horas Dame 8 horas De trabajo Con Una comida Con lo que tú quieras Dame trabajo Dame la hora de trabajo Cuando yo empiece Yo tengo un horario De terminar Me da igual Martillos Cinceles Y bañeras Me da exactamente igual Yo tengo Mis horas de trabajo Segundo punto ¿Qué coño Las multas Porque no puedo Aparcar, tío? Porque está el tacógrafo Que lo canta Que nombre que no El tacógrafo Lo único que tiene que poner Es la hora Y luego Un motivo El por qué Yo no paraba A las 8 Y ahí Si quieren ellos Adelantar tanto Con las coordenadas Verán que A esa hora En ese punto Los países europeos Los países europeos No han invertido En hacer Unos parkings Donde ellos Puedan parar Y como no lo han hecho La culpa no es mía Por lo tanto Yo no pago multa Así de fácil Y cuando le toques El bolsillo Eso aplica Vamos a ver si se aplica Se aplica totalmente Pero como lo que quieren Solo es multa Y dinero Están con la tontería Esta Del martillo De tal Y de cual es mentira Que a ellos Lo menos que les importa Es el puto martillo Que les de lo mismo Que ellos Del martillo No viven Ellos quieren Estacógrafo Nomás que para multa Para que sea un chivato Hay Un testigo Toma Te he pillado Aquí está la policía Y el ladrón Es que estamos aquí trabajando Sin cobrar Doble Y aquí he hecho una mierda Sin poder ducharnos Sin poder comer A deshora Y tal Toma Es pillar al ladrón ¿Eh? Que Y la gente pensando En el martillo Y pensando en que se van a denunciar Al Al jefe Porque he hecho 50 horas de más Y ahora Ahora lo denuncia Y ahora me lo va a pagar Indenización Más la hora del martillo Por eso no se arregla nada Por eso no se arregla nada Y ellos son más listos que nosotros Ellos sí saben lo que quieren Con un tacógrafo Que sacar el dinero A mí Al jefe O a quien sea Sacar el dinero Yo no estoy aquí para multar Digo para multar Yo no estoy aquí para denunciar Ningún jefe Yo estoy aquí porque tengo que trabajar Y tengo que ganar un dinero Y encima Pues me gusta el camión Más que los albañiles Y encima me gusta el camión Más que ser fontanero Y estoy aquí en el camión Eso es lo único que me interesa Yo no estoy aquí para multar Otra vez No multar Para 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 denunciar al jefe Que si el martillo Que si no martillo Que no me caliente la bola Ni la cabeza Y eso lo saben los sindicalistas Es que esto es un tema Da para mucho este tema Y no hacen nada Porque libro Disco Y tacógrafo digital Demos lo mismo Y en ningún lado En ningún lado Ninguno Desde el libro Disco y tacógrafo Han cambiado nada Las mismas horas de trabajo El descanso Las pausas Las horas de trabajo Que estás ahí trabajando Pero sin trabajar Que es el martillo Y su prima Y Y semanal Y el semanal Y tantas horas a la semana Y no te puedes pasar Eso lleva ya 40 años 40 años No han hecho nada No han mejorado nada Hemos empeorado Empeorado Porque siempre se hace Para pillarnos a nosotros Los que estamos aquí En el camión Y lo que te dicen No es que eso Esa multa la paga el jefe ¿Qué va a pagar el jefe? La multa Y yo me estoy cabreando Claro que me cabreo Si yo voy aquí Y ahora mismo Tengo que parar la pausa Y está a tope O me han desviado Porque está Policía No habéis visto Lo que ha hecho la policía Retenéis Me han retenido 10 minutos Y no llego al área De servicio Que yo tenía controlado Por ese Gilipollas que han hecho Ahí De amontonar Y llego a 10 minutos Después ¿Qué va a pagar el jefe La multa? La pagas tú Me estás contando Milongas A mí me la paga el jefe A ti no te paga nada La pagas tú Porque esa es culpa tuya A verte para antes Y si te la paga el jefe Porque es muy buena persona Pero el jefe no te dice Que vaya a las 4 horas y media Sí, sí, sí Me lo dice Pues si te lo dice Vete de esa empresa No estás con un jefe Idóneo Lárgate Déjale el cambio No, pero es que me pagan Las multas ¿Y qué? No, es que entonces No, entonces vais Todos saltándose la ley Todos Vais saltándose la ley Uno porque el jefe Paga la multa Y tú lo sabes Y tú la Y tú la incumple Y otro porque está El chivato Pero alguien paga la multa Y la multa se paga Y eso es ilógico Eso Es Eso sí que es un robo De las personas Que nos tienen que defender De las autoridades De las máximas autoridades Es Nos están robando Entonces Fuera disponibilidad Fuera Disco Fuera Fuera tontería Dame Dame un horario de trabajo Yo me levanté esta mañana A las 9 Arranca el camión Empiezo a andar ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que hacer esto Esto y esto ¿Y a qué hora tengo que parar? A las 8 O a las 10 O a las 6 Vale Ese es mi trabajo Igual que tienes tú Que estás en la oficina Igual que tienes tú Que eres albañil Igual que tienes tú Que eres fontanero Igual que tienes tú Que eres pintor ¿Por qué no lo tengo yo? ¿Soy un bicho raro? No Soy igual que tú Que tú Y que tú Dame un horario Y cuando yo tenga que parar Tranquilo que yo No soy Vamos No voy a echarle dos horas de gratis a nadie Cuando tenga que parar Voy a parar Ahora Tú Como Estado Me pones un aparcamiento Que los hay Y en vez de poner Han quitado Que son los aparcamientos De los polígonos Ya no pueden Aparcar en un polígono Pon los aparcamientos Abre los polígonos A que se pueda aparcar Pon basura En los Papeleras Pon Pon Ducha Pon Cosas que estamos en la carretera Moviendo Moviendo el mundo Nosotros movemos el mundo Otros lo gestionan Que es difícil también gestionar el mundo Pues ellos lo gestionan Pero nosotros lo movemos Porque llevamos Las cosas de un lado a otro Cuando los que lo gestionan Dicen que hay que llevarlas allí Pues allí Para eso estamos nosotros Para llevarlas allí Pero es que gestionan Que hay que llevarlas allí Y se mea en un baño Y yo no tengo por qué Mear en una rueda Bueno Si no llego al baño Tengo que mear Porque si no Me meo encima Entonces Eso es Para mí Así de fácil Así de fácil ¿Qué tal tacógrafo? ¿Qué tal la pelea Con los jefes? Que el jefe sea jefe Hombre El jefe Tiene que ser jefe Que Mirar por su empresa Coger buenos viajes Bien pagados Rápidos Tener un buen chofe Tener un buen camión Que no se le rompa Porque si no Se va a la ruina Ese es el trabajo del jefe Dejar Dejarse que los jefes Estén pensando En decirle a chofe Que haga 16.000 kilómetros Que haga 4 horas de más O que Eso no es Misión de un jefe Y la mía Tampoco es misión De si tengo que hacer Martillo No martillo No sé qué Yo tengo que picar Al entrar Como cualquier obrero Pico Acabo de empezar Señores Ahora me para Y la policía Párame Me da igual Hazme perder aquí Todo el tiempo que tú quieras Yo tengo Hora de finalidad Hora de fin de jornada Me mira Ah, usted acaba de empezar Sí, venga, va, siga Tú me vas a mirar A mí lo que me pasó Hace Hace 30 días Tú ¿En qué mundo vives? O sea, yo criminal 60 días Por un chivato de estos Que no mata a nadie No roba a nadie No le escupió a nadie No le falta el respeto a nadie Simplemente porque me he pasado Media hora Que está justificado Que estamos en la carretera Y que aquí no se sabe Lo que puede pasar Que luego llegas Y no te dan aparcamiento ¿Qué me estás contando? Pero, pero ¿Qué me estás contando, colega? Hazme unos aparcamientos Que cuando yo llegue Tenga Y entonces yo no puedo decir Que no hay aparcamiento No La respuesta ¿Qué me da? A mi pregunta Que porque no tengo aparcamiento Es Si tiene Para antes Ah, no Pues voy a hacer jornadas De 7 horas, colega A las 7 horas Me voy a empezar a poner A aparcar el camión ¿Vale? Y pierdo 2 horas todos los días Porque tengo que intentar Aparcar el camión 2 horas A la semana Son 10 horas Es un día de trabajo Que yo pierdo El tonto Ya está aquí el tonto ¿No? El tonto paga la multa El tonto está Y el tonto tiene que perder dinero Porque no puede llegar al límite Porque entonces lo gustan Abandone la autopista ¿Eh? El tonto Bueno, porque yo me considero Aquí Como el tonto Pato Nos lo quitan todo Hace poco Descogí en una área de servicio Porque ya no ponen ni agua Y se lo dije Digo Digo Nos tratáis Nos estáis tratando últimamente Como si fuéramos perros Perros Ya ni agua Para limpiar los cristales De un camión Que por cierto Lo estés viendo como va Tengo que tomar medidas Sobre eso Para tener que limpiarlo Y bueno Esa es mi opinión Sobre el tacógrafo Eliminación total Del tacógrafo Se han terminado los problemas Esto solo crea problemas No ha mejorado En nada En nada Mi vida En nada Yo empecé con un MAN 362 16 velocidades Cortas largas Piso de abajo 4 Piso de arriba 4 Multiplicado por 2 16 Un 362 ¿Sabéis los kilómetros que hacía? Entre 12 y 13.000 Por ley ¿Sabéis los kilómetros que hago ahora Con este que tiene 580? Entre 12 y 13 Por ley ¿Sabéis lo que tardaba yo Con un 362? Miento Con un FH 16 Un Volvo Y se llevaba 3 velocidades En cada piso ¿Sabéis lo que tardaba? Vamos a cargar de limones Con 24.000 kilos 24 Creo que sí No, sí Me estoy pensando No sé si estoy mezclando kilos A tope de kilos Estaba mirando Cómo me Cómo venía en esto Bueno ¿Sabéis Lo que tardaba Al mercado de Frankfurt? En horas En horas Trabajar Horas trabajar Nada de pararte Horas trabajar Máximo 25 horas Máximo 25 horas Lo que se tarda ahora Lo que se tarda ahora Y antes íbamos por nacionales Pero claro Antes íbamos por nacionales Soplando A tope de pastillas Antes el camión Pues en vez de ir a 90 Íbamos a 94 95 Entonces Lo que hoy Has adelantado En la autopista Pues Antes lo adelantabas Con el Con la trampa del ratón ¿Hemos adelantado? No No se ha adelantado nada Que sigue en comodidad Esta cabina Que será un palmo Un palmo y poco Más grande Que la que yo llevaba antes Es automático Aire acondicionado Que antes no había Nivel automático Es GPS Que esa otra Aquí con el GPS Se gana mucho Que va Al cañonazo Antes había que parar Por aquí ya Tienes que parar A preguntar Dónde estaba eso También se ha perdido El lado humano Como ya no para A preguntar ni nada Pues el lado humano También se ha perdido Un poco Total Que es que esto Tienes para muchos temas Y ya para terminar Con esto Que le puedo dar Todo lo que yo quiera Fuera Eliminado Termina Quita Quitame Quitame Esta cosa Yo no estoy aquí Si yo ya vengo Aquí a trabajar Pensando En que tengo Que denunciar Al jefe Esta sociedad Está muy mal Muy Muy mal Si tú Te echas una novia Y tienes que Estar pendiente De ella Para que no te ponga Los cuernos Eso Eso no funciona Eso está muy mal Eso no pinta bien Eso pinta Fiesta taurina No pinta bien Tú tienes Esa pareja Tienes que Confiar en esa pareja Si te lo pones Mala suerte Pero tienes que Confiar No puedes ya Echarte la pensando Que te la va a pegar Entonces Mejor no empezar Entonces Si tú me estás Poniendo a mí Una ley Me estás poniendo Unos aparatos Me estás poniendo Unos medios Para que mi jefe A mí no me robe Y yo me tengo que Proteger De eso Estamos muy mal Porque Hay medios Fáciles Para no crear Conflictos Medio fácil Sindicato No te actuáis No digas No digas Que el chofer Tiene que denunciar Es que si no denunciáis Esto no mejora No, no, no Yo no tengo que denunciar A mi jefe Si tú ya lo sabes Si tú sabes perfectamente Lo que pasa Yo te tengo que llamar Y decirte Vete para allá Y dile a mi jefe Que está haciendo esto Esto y esto Tú ahí Apreta las tuercas O sencillamente Se hacen Las cosas Para que mi jefe Tenga beneficio Y yo tenga beneficio Y que todo el mundo Tenga beneficio Que para eso Estamos trabajando Menos Menos los sindicalistas Estos Que estos viven De uno y del otro Su trabajo Es Ser parásito Es beneficio No, no Es que gracias a nosotros No, gracias Gracias a vosotros Yo llevo 40 años aquí Y no se ha cambiado nada ¿Vale? Y 40 años Con todos los controles Que vosotros habéis firmado De que eso es así De que eso es así Y no vale para nada Conclusión Que solo lo queréis cambiar Para ganar dinero Y luego resulta Que ese aparato A mi no me beneficia Repito Si yo voy Con ese aparato Yo cuando lleve 6 meses 7 meses A la marcha Que llevan Algunas empresas Tienen que dejar De trabajar Porque han cumplido Ya su hora Y ahora tú dile A una persona Que ha venido De Sudamérica A ganar dinero Que sea La realidad Y que nadie se ofenda Porque si yo voy Porque si yo voy a Argentina O voy a Paraguay O voy a Polonia Voy a ganar dinero Yo no dejo Mi familia Mi hijo Y toda mi historia Aquí Para irme a otro país Que no es mi país Que no tengo raíces Para hacerle el bien No Yo voy a ganar dinero Pues tú ahora Me dices a mí Pues no ponerlo A ello Me dices a mí Allí en Argentina Que a los 6 meses Como tengo que ir por la ley Tengo que dejar de trabajar Porque ya tengo la obra Del año cumplida Y digo yo Y ahora Esto Esto Venga Vamos a poner 8 meses Ahora estos 4 meses Bueno 4 meses Te vas de vacaciones Yo pero ¿Cómo me mandas de vacaciones? Tío Sí, sí, sí Pero sí, sí Si yo vengo a ganar dinero Vale Pues Guárdalo No Pero es que ahora En estos 4 meses Me voy a comer El que he ganado Vamos por la ley Eh A que eso no lo cuenta A que eso no lo dice Pues es así Entonces He empezado Seguiré Y terminaré diciendo Que esta cosa Fue una mierda Para mí No me vale para nada A mí dame trabajo Que para eso estoy aquí Para trabajar Dame trabajo Si no me hubiera ido al paro Que cada vez hay más gandules Viviendo del cuento Te quería explicar A mí me tienes que pagar ya Por bajarme de aquí Y empezar a vivir Y empezar a subir chavales De 24 Que 25 años Pero ¿Por qué no sube? Porque esto no le compensa Las tonterías estas del transporte No le compensan Cuando están ganando 600, 700 euros En el paro Sin hacer nada Pues es lo que me queda a mí Después de pagarlo todo Papá, mamá El bono de no sé qué La bona de no sé cuánto El patitín Gastando dinero hay Para mantener gente Sin hacer nada Pero a mí Dame trabajo Y el trabajo es muy sencillo Que tienen todos los trabajadores Del mundo mundial Una hora de entrada Y una hora de salida Si tú ya la tienes en el tacógrafo ¿Vale? ¿Qué más? Nada más Y cumplir Cumplir Con su Con su cometido Nada más Vale Y después eso es lo que tengo que tener yo Nada más Aquí quiero yo un martillo No, es que tú resultes que Cuando vas a cargar el camión Estás trabajando Pero Que no quiero el martillo Tío Quítame el martillo Esos son horas de trabajo Sí Pues déjalas como horas de trabajo Punto y pelota Estoy trabajando Sí Pues ya está No, pero es que ahora resulta Que estás esperando la carga Que me importa un pepino Me importa un pepino Si yo tengo que esperar la carga Es como el que está en un almacén ¿Qué pasa? Estás en un almacén ¿Qué pasa? ¿No tienes ahí toda la mercancía? Y si acaba la mercancía Tienes que esperar que venga otra ¿No? Pues lo echan Lo mandan a su casa ¿No es así? Sí Pues entonces yo igual Ya está Horas de trabajo Ya está Tienes problemas del tacógrafo Y del robo Que están haciendo Con el puto tacógrafo No dicen Oye Que venga el camión Que está la mercancía Y luego llegamos allí Y no está la mercancía Pues eso Cuando carguen Se le queda el camión Allí en el parking No pasa nada ¿Cuándo queda descargado el camión? Pues el jueves No Va a ser viernes ¿Por qué? Porque No El camión ya no sale Ya no El trabajo El trabajo Se lo ha terminado Y yo me quedo a dormir Allí en la puerta del almacén No pasa nada Ese la próxima vez Tiene la mercancía Cuando llama el camión Tiene la mercancía No está allí el camión Allí Sin martillo No martillo O la virgen de Scarlet Que no Hombre Que no Que quiero trabajar Dejadme trabajar Entonces Luego sale Empieza a funcionar Estás levantado Pues desde las 12 de mediodía Haciendo tus cosas Preparándote Para irte de viaje Y luego se te hacen las 6 de la mañana Va a parar el camión A las 4 Has pegado una piña Que te han matado Ah no pasa nada Miren este acógrafo Y dicen que No el camión va bien Vete a tomar por culo Compañero Claro que va bien el camión El que no va bien Es que lo lleva No es que esto es un tren Que va por los raíles O lleva un piloto automático Que entonces yo me echo a dormir Y cuando va a llegar Me pita Pi 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 Te queda media hora Despierta Jota Despierta Pi pi Te queda media hora Para aparcar el camión Venga hombre No el camión va bien Tacógrafo dice que el hombre Había descansado Y ha salido Vete a tomar viento Compañero El chofer va bien El chofer va muerto Y así Pues bueno Eso es lo Eso Si te matas tú Pues mira Llora a tu familia Si es que no Estos 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 Políticos Sindicalistas No van a llorar Tu muerte Estos van a decir Van a aprovechar tu muerte Para decir Que hay que hacer Otro tacógrafo Y más dinero Mira los que han muerto Muérete tú Muérete tú Que a las ocho Te vas para tu casa Gandú Entonces Quita esos Pues ya te miras problema ¿Por qué no los quitas? Y mira todo lo que puede pasar En la carretera Te has muerto tú O te has muerto la mejor persona del mundo Pero puedes matar a otra gente Y no matarte tú Ya vas a la cárcel Eso ya se te queda De por vida La desgracia Que has montado En otra familia Que estés mirando Por la salud De la gente Que estés mirando Por el bien De la gente No me deis nada No me deis nada Y encima Dices No, no Y repito Es que Con eso Es que no puedo No, no Que hay que poner los martillos Mira Que si yo cogía el martillo Y te daba poner en la cabeza Que no tengo que poner martillo Tío Si trabajo, trabajo Si no trabajo, no trabajo Se ha terminado Y todo eso es Simplemente Porque saben que el ser humano Pues es corrupto Y nosotros Pues porque llevamos eso Porque queremos Llegar Hacer Quitar Poner Y nosotros Pues ahí vamos Con la pequeña trampica A ver si nos dan 5 minutos Podemos conseguir 5 minutos Ya ves tú Ya ves tú Lo que podemos ganar nosotros En 5 minutos Bueno, por 5 minutos Sales corriendo del camión A la muelle Porque te han dicho A la muelle número 4 Llevas todas las 10 de velocidad Y luego sales corriendo Por el camión Porque te han dicho A la muelle número 4 ¿No? Y luego llegas a la muelle Y te tiras 10 minutos Esperando a que la máquina Que llegue Para entrar a cargarte Lo llevamos en la sangre Yo pienso que nos inyecta El camionero Nos pega un chute De esas cosas Y siempre vamos Alterados No sé por qué estaba diciendo No sé por qué estaba diciendo esto Me paro aquí a mirar Tengo tantas cosas que mirar Que no sé por qué Lo estaba diciendo Bueno, pero bueno Lo que sí sé que estaba hablando Huelta Todo eso Quitármelo Quitármelo Dejadme vivir Yo no veo un maquinista Que llegue con el tren A una estación Y se baje corriendo Se baje corriendo Para abrirle las puertas A los pasajeros Yo no veo ningún maquinista Ni ningún piloto de aviones Ni un capitán de barco Bajarse corriendo Venga, venga Subirse, subirse, subirse Rápido Que tengo que llegar A la siguiente estación No lo veo Dejadnos vivir Dejadnos hacer el trabajo Ah, sí, ya, 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 sí Entonces Ahí llega Y entonces El martillo Pues el martillo Ahí está la trampa Porque mucha gente No lo pone Pues ya es Muy zacanto Y entonces Te dicen En la cara Si consigues Dar con uno Que hable Que ya cada vez Hablan menos Cada vez son más Más zopencos también Dicen que te multan Porque sí Porque sí Porque sí Antes te daban una explicación Pues mira Por esto Por esto Por esto Y tú A lo mejor ignorabas algo Dicías Pero Y eso Si eso es por esto O por aquello O por tal Esto no Esto es de multa Porque sí Porque sí Pero por qué Porque la ley dice esto Y por eso Me gusta Sí porque sí Y de ahí no lo saque Porque también Es que la sociedad Se está poniendo En un plan Que lo justico Lo justico Ya en todo Ya llega Llega a lo justico Bueno pues Entonces te dicen Porque aquí Usted estaba en martillo Y no lo ha puesto Vale Pero hombre ¿Qué hace? Te lo paga Te lo paga La empresa No Vale Por no No lo ha puesto Por no haberlo hecho ¿Que lo tiene que pagar La empresa? Sí ¿Que lo pague? No lo sé Al 100% No Seguro Habrá empresas que sí Y habrá empresas que no Te toca la empresa De que no Pues lo paga Y luego sigues poniendo martillo A ver para lo que te vale Porque yo no me voy a ir de Murcia Yo no me voy a ir de mi casa Yo no voy a dejar a mi gente Por ahora ¿Eh? Por ahora Por lo tanto Yo para qué voy a denunciar A una empresa Que está allí Pero lo que quiero es trabajar Y menos rollo Carolina Entonces Habría que buscarle una solución Y la solución es fácil La solución es muy fácil Y es que alguien Alguien Quiera proteger Los derechos del trabajo Realmente del trabajo No Yo no quiero que nadie me proteja a mí Para joder a mi jefe Y tampoco quiero que nadie Proteja a mi jefe Para joderme a mí Que yo no Yo no Yo no he nacido Ni estoy aquí para eso Para joder a nadie Que no Que lo que hay que hacer Es algo Que beneficie a todo el mundo Y que perjudique A lo menos posible Quiero salir a trabajar Sin esta presión Que nos están llevando ¿Quién nos está llevando? Ahora pues Yo sé que nos está llevando Y no lo voy a decir Pero Esta presión De que yo salgo a trabajar Que siempre ha sido así Que no ha mejorado Que vuelvo a decir lo mismo Que siempre ha sido así Que yo he hecho trampa Con el libro He hecho trampa Yo Trampa con el disco Con este no Porque no quiero meterme Además ¿En qué paso? No sé Se lo justo Meto y saco tarjeta Porque le cogía Tanto odio Que es que No quiero saber nada Es que no le hablo Va aquí conmigo Dándome por saco Una madre Pero yo he hecho trampa ¿Por qué? Pues porque Con el disco Yo me quedaba Cargaba A lo mejor Cerca de Almería Y cuando llegaba A Murcia Pues me metía a dormir Y salía al día siguiente Pues qué es lo que hacía Pues con discos De amigos D.I. Y tal Ya firmado Pim, pam A salir Para adelante Llegaba Al peaje de Valencia A discurso Y allí Con ese disco Cerraba Y abría uno mío Y me iba a dormir Al mismo sitio Que me podía ir a dormir Yendo legal Y yo no iba legal Había hecho una trampa Yo Yo No mi jefe Yo 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 Como dicen eso Yo Por mi culpa Por mi culpa Yo Mi jefe ni lo sabía Porque no había Adensos que te detectaban En el camión Pero yo llegaba Y eso es lo que yo quería Trabajar Y yo trabajaba Llegaba Me desviaba Tiré a mi novia Pim, pam Pim, pam Esa noche dormía con ella Una noche más destra Y tal Y al día siguiente A salir La segunda salida Y a trabajar Y para eso había que hacer trampa Y yo lo hacía Y a mi Mi jefe no me lo decía Aquí somos tramposos Todos Todos Y a todos Nos interesa la trampa A todos Si hay trampa Hay beneficio Pero para dinero No hay beneficio Para descansar ¿Por qué? Porque si hay trampa Vas a trabajar más Porque para eso ganas más Pero descansas menos ¿Todo el que roba por qué? Por dinero Entonces para mí Todo eso es robar también Estás robando tiempo A tu descanso Y aquí somos dos Partícipes Desde el robo No me vengan a mí A comer la bola Con que el jefe Es malo Y tal Sí, el jefe es malo Pero nosotros también Sal de la rotonda Porque participamos Es más Lo aceptamos Pero luego Lo cogemos Y es muy bonito decir Eh Que te denuncio A ver Lo denuncié el primer día Es más Yo no aceptaba Las denuncias Estás con un jefe Que es malo Que es un cabrón Lárgate No Este se va a enterar Le voy a meter el martillo Le voy a meter no sé qué Se va a enterar Lo voy a denunciar después No, ahora Tú eres partícipe Tú el tiempo que estás haciendo eso Eres partícipe De los Eres igual No, eres peor que él Porque él Yo sé quién es Pero tú no Y eso hay mucho En este gremio Que eso lo favorece Y no acepta Vete Luego hablaré también Puedo hablar Che que He dicho que Bueno Es que hay mucho tema Hay otro tema De la legalidad No legalidad Y tal Y yo siempre hablo De lo que sé Mira Aquí en esta empresa En esta empresa Ocurre lo que no ocurre En empresas De 100 Que tiene 100 cabros Aquí en esta empresa Ocurre lo que no ocurre En empresas Es que hacen 16.000 Y ganan 3.400 Pabos 3.400 euros 3.500 pabos Al mes Por ahí me paso yo La ley Por ahí me paso la ley Pues Esa empresa Tiene chofer Y esta empresa Que va Ajustado A la ley Hay choferes Que se le van ¿Sabéis por qué se le van? Porque dicen Esto se lo digo a Lorenzo Ya puse el vídeo De que aquí se estaba Por dinero Aparte De que te gusta el camión El proceso Camionero Es una cosa Y la pela Es otra Aquí se han ido Porque he hablado con ellos Porque según ellos Ganaban poco Estaban perdiendo dinero Y se iban A otra empresa A ganar más dinero ¿Sabéis la otra empresa Cómo funciona? Muy pocas veces Dentro de la ley Porque las bisemanales Te las estás comiendo Mínimo una vez al mes Y eres consciente De que eso va a ocurrir Por lo tanto Lo aceptes Pues si lo aceptas No me pongas martillo Y no me quites martillo Que de ahí viene mi enfado Quítame el tacógrafo Que no haya más Ni menos Hay que aplicar la ley Quitarse el robo De las multas Que os viene muy bien Os viene muy bien Sabéis que Aquí la gente está Porque quiere ganar dinero Y para ganar dinero Pues tiene que hacer cosas Que se salen de la ley Y sabéis que hay Entonces Pues este mes Vamos a tocar esta empresa Al otro mes Vamos a tocar esta Y así todos los meses Todos los meses Todos los meses Hay multas Todos los meses Y la empresa Pues bueno Al mes le tocan un camión Al siguiente mes le tocan dos Al otro no le tocan ninguno Y la van dejando funcionar Eso lo sabe todo el mundo Entonces Aplícame Aplícame un horario Tío Si tanto te preocupas por mí Que pareces que eres mi madre Que es la única que se ha preocupado Pues que es la que me parió La segunda salida Si tanto te preocupas por mí Haz las cosas como tienes que hacerlas Colegas Déjate las tocterías Y sacaperras este Y la imbecilidad esta A ella le saluda Porque lo he visto Pero él no me daba tiempo Sal de la luz ronda En A45 Se le saluda El hombre te dirá Todo lo que quiera Pero bueno Con un saludo Parece que ya La caca que te puede tirar Va a ser más light Bueno esta es la A45 La A45 Dirección Peterborough Si estáis viendo el vídeo Ir cogiendo la rotonda Y luego metéis en Google Que eso es lo que yo hacía Y así por lo menos Trabajéis con la cabeza Por donde realmente Vamos circulando Es que esa era Esa era mi escuela Coger el mapa Y entonces trazar Y llevarlo aquí doblado Porque lo dejaba aquí doblado Y luego ya pues Hacías en una hoja Pues cogía ya más detalle Otros detallitos Más pequeños Que es lo que yo Con este Lo bajo Lo subo Y tal Luego cuando llegaba Ahí a Peterborough Pues paraba El área de servicio Siempre había Un área de servicio Hay muchas que han cerrado Y otras que Y otras que tenía que estar Pero siempre había Áreas de servicio En aquella época No había tantos polígonos No había tantas empresas Pues había un polígono Y había cuatro Me parece Alto Miló Stock Miló Se me acababa la hoja Aquí Miló Dirección Dirección No te entiendo Tía ¿Qué me estás contando? Entonces ya llevaba Lo digo Lo que yo hacía Ya llevaba yo Mi hoja Y mi bolina Le decía Tranquilo Para adelante Yes, yes Para adelante Lampen, lampen Yes, yes 1, 2, 3 Free Ya no sé Si es link A la izquierda O link A la derecha No lo sé Link Ah, ya, ya Entonces Con el poli Pistamos ¿Qué, qué, qué? Ok 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 maestro Entonces Muchas de las veces Nosotros Antes siempre te daban cajas Cargabas tomates Cargabas lechugas Cargabas pimiento Lo que cargabas Pues siempre Te dejaban una caja Para ti Y luego si hacía aduana La aduana También cogía un par de cajas La segunda salida Y las cajas que tú llevabas Para la aduana Pues la aduana Muchas veces te las dejado Pues no Porque Ya habían cogido las lechugas Para su familia Pues fíjate Si aquí había camionada monta Pues lo primero que a ver Es coger las lechugas Venga ya está Las cuatro cajas de lechugas Claro todos los días Hay lechugas Para que se quiere llevar Un almacenaje Porque en su caja Y tal Claro Si tú no eras de los primeros Por lo mejor Tu caja de lechugas Te la dejaban aquí La miraban Y te la dejaban Vale Entonces tú llegabas aquí Y este hombre Pues te lo había esforzado Tú creías que había llegado Al final del camino No Y pues llegabas Y abrías la puerta Toma Anda Dos lechugas Oh No Thank you very much Thank you very much Y el hombre se alegraba Más que el cálido Y yo también Porque me había sacado Un aprieto Wrong Siguía para adelante Tercer semáforo A la izquierda Hostia Y aquí esto qué Aquí no hay nada Y allí había Yo qué sé La de Dios Te tocaba Parar a otro Que yo creo que el hombre El primer hombre Te lo había dicho Cuando tú tiras para allá Y cuando llegues ahí Sí, sí, ahí Cuando llegues ahí Vuelve a preguntar Que a mí ya me tienen luz Entonces Pues paraba otro O uno que iba por la calle Y tú ponías Estos independientes Y aquí Y de esos entonces Se paraban ellos También muchas veces Tú ponías los independientes Trabajabas descavio Te quedabas ahí delante Y muchas veces Se paraban ellos Problem Y algunos te decían Como iban para allá Y decían Sígueme Vamos a ver Y aquí que me queda Porque este me está siguiendo Y menudo historia Por ejemplo 40 que no me queda todavía Bueno Pues Vamos bien Total Entonces sí hombre Pues a lo mejor te acercaba Y ya paraba Se bajaba y decía Vaya Fondo 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 Stop Ah Vale Y así llegábamos A los sitios Campeones Así llegábamos Y era más de lo mismo Te paraba la policía Y siempre tienes algo Para controlarte Venga el disco Tres para acá el disco No Los discos de la semana Tienes que llevar Los discos de la No sé si era una semana Mínimo era una semana Venga Tras de los discos De una semana O de dos semanas Porque así ya subía Y bajaba Venga Andrés para acá los discos Venga Mira maestro Los discos Blom 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 Usted aquí se ha pasado Usted La misma historia La misma historia La mismiga Y tú y yo Lo han aceptado Todos Todos Y cuando digo Todos Todas y todes Es porque lo han aceptado Todas Todos Y todes Incluyéndome a mí Caminero También Bien Bien Por lo tanto No pensar Que ahora Que van a cambiar El tacógrafo Le vayan a meter En mano Los jefes Ni que está pensado Para el bienestar Nuestro Y cuando nosotros Y vuelvo otra vez A repetir lo mismo Cuando el caminero Acepta todas esas trampas Es porque el caminero Si no la hace No gana dinero Entonces Si no la hace Y no gana dinero ¿Qué coño Pintas aquí? Algunos Yo me conformo Yo ya digo Que yo Estoy de maravilla Lo que no voy a hacer Lo que no voy a hacer Que ahora sí Que lo voy a hacer Que vas a echarme Un trago de agua Me estoy haciendo Hablar demasiado Lo que no voy a hacer Es irme A una empresa Que haga 16.000 kilómetros Lo tengo claro Porque ahí Ya estoy aceptando Que me peguen Con el hacha Y que me hagan Barbaridades Pero como ganas 3.400 euros Pues me voy a trabajar Pues yo no Yo no Y es más En la empresa que esté Puede ser que yo mañana Estos jefes me echen Porque he cometido un error He metido el camión ahí Y le he dado un golpetazo Porque me he bebido cerveza He bebido borracho Yo que hacer Cualquier cosa ¿No? Sal de la rotonda En la empresa que esté Que me insulten Que me amenacen O que me griten Tardo Lo que Lo que Tarde en bajar Es lo que voy a tardar En irme de esa empresa Entonces A quien le griten A quien le faltan A respeto Y a quien Y al que Amenacen Será porque quiere Porque la puerta La tiene Y se puede ir A otras empresas Que eso no lo hace Y eso ya sería Una parte De quitarte Las empresas Carroñas Y así ya Empezamos a eliminar Los jefes Sinvergüenza No irse A trabajar con ellos No irse ¿Por qué seguís Trabajando con los Que os están amenazando? ¿Por qué seguís Trabajando con los Que os gritan? ¿Por qué seguís Trabajando con los Que os roban? A un cuarto de milla ¿Por qué? Vamos a la segunda salida Y continúa Porque ganas 3.400 pavos Entonces eres cómplice Igual que tú Y hablaré Sé que esto Hay mucho tema Y tocaré Y haré vídeo Estoy a tocar Trabajando Pero os dais cuenta Que estoy tocando Varias cosas La segunda salida Yo Os adelanto A lo mejor Algo De un vídeo Que puedo hacer De choferes De los choferes Que yo he visto Con los que me he cruzado Que por culpa de ellos Yo no mejoro En este trabajo Y no es de los Y no es culpa De los jefes Es de los choferes Ese tema También lo tocaría Voy a haceros Un adelanto Cuando Primafrío Abrió la base En Murcia La grande La que tiene ahora Yo estaba haciendo Nacional Murcia Madrid Mercamadrid Y un par De supermercados Plataformas De Carrefour Y tal Cuando Abrió Primafrío Me tocó Ir allí a cargar Un desastre Como cuando Empiezan las expresas Un desastre Había solo un cargador Yo salía De allí A las 2 De la madrugada Y bueno Y yo me di cuenta Que conforme voy llegando Pues que a la semana A veces cargaba Dos veces Tres Otras veces una Siempre cargaba Y me daba Me daba cuenta Que cada vez Cada día Que llegaba después A cargar El maquinista Iba cada vez más lento Lo veo bien Hay un maquinista Tú tienes Lo que vuelvo a hablar Tú tienes tu jornada A ti te pueden venir 400 camiones Como 20 camiones Tú vas A tu marcha A cargar camiones Vale Pero este tío Cada vez iba Más despacio Llegué a cargar Viernes Viernes Yo iba para Madrid Allí estaban Los que hacían Los líderes Todos los que cargábamos Iban para hacer líderes Yo hacía líder de Madrid Estaban Luego estaban los de Sevilla Allí había uno Que iba para Barcelona Y allí que me lo veo yo Al hombre Todo desesperado Pan, 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 pan Que habla con el cargador No sé qué Le trae una carretilla eléctrica Y el tío coge la carretilla Y empieza a cargar el camino Me acerco a él Y le digo Tú eres chofe O trabajas aquí ¿Qué? Digo Porque si trabajas aquí Para decirte Que yo he llegado A hacer que ese camión Ah, no, no, no Yo soy chofe Claro Ya sé que eres chofe Pero es que quiero Que me lo digas tú Total Que sigue cargando ese camión Entonces le digo Eso que estás haciendo Me estás perjudicando a mí ¿Por qué? Digo Porque yo estoy aquí Ya dos meses Y eso que tú estás haciendo En menos de dos meses Me van a obligar a cargarme el camión Y yo no tengo ganas De cargarme el camión Para después luego Pegarme una panza Y tiras para Madrid No, es que mañana es sábado Voy para Barcelona Y si este está solo Y si no me cargo ya Mañana me quedo en Barcelona Digo Pues te quedas en Barcelona Campeón Te quedas en Barcelona Ahora Es tu jefe Que está cargando el camión Por todo pepino Tú viste a la cabina A dormir Y pones el martillo ¿Eh? Porque esos son logo Los que ponen los martillos Vas, te vas a la cabina Y pones el martillo Y te acuestas Y tu jefe Que se acueste Y tu jefe Que te cargue el camión 800 metros En la rotonda Pero tú Que eres chofe Tú vas por la ley Tú estás beneficiándome A mí Como compañero de trabajo Porque tú te vas a quedar En Barcelona Si no llegas a tiempo A pasar el fin de semana Pues te quedas Campeón Te quedas O vete a los albañiles Déjese usted Trabajo de camionero Te toca quedarte Te quedas Y por ley Tu jefe Que te lo pague Y le pones el martillo Y tome La segunda salida Así de fácil Y si se le queda El camión A tu jefe Tranquilo Que tu jefe Te me está perdiendo Dinero Porque de tener el camión Sábado Y domingo En Barcelona Para cargar lunes A descargarlo sábado Cargarlo Y tenerlo lunes Para cargarlo en Murdia Cambia mucho el cuento A tu jefe También le interesa Pero tu jefe No está aquí cargando el camión Entonces no le eches la culpa A tu jefe Me acabas de decir Que Es que lo estás cargando Porque si no llegas a tiempo Te quedas allí El fin de semana Pues te quedas Campeón Bueno pues al tiempo Primafrío Ya ponía las carretillas Y Ya llegaba el chofer Y se lo cargamos Eso es culpa De Primafrío Es culpa De mi jefe Que es un criminal Es culpa Del otro jefe Que es un asesino Maltratador No Eso es culpa nuestra Culpa Nuestra Y empezó ese Ese fue el que yo vi Todos los días Habría Habría Y esto Se puede ir más allá A la historia De los autónomos Cuando los autónomos Llegaban a los sitios Que yo llegaba Como chofer Y ellos llegaban Piñón Sacado Con su imán Pim pam Pim pam Pim pam Porque me hay que descargar Y tu que Digo yo no descargo ¿Por qué? Porque estoy durmiendo Tío ¿Qué coño haces tú Descargando? No es que Si no La familia Si no No cargo Si no Está el autónomo No lo que tienes Que apagar Es la letra del camión Entonces claro ¿Qué es lo que pasa? Que eso En un día Dos días No pasa nada En un mes Dos meses No pasa nada Pero en un año Al final yo llego Y tengo que descargar Porque si no descargo Me echan Ya empieza el miedo Entonces ¿Quién es el culpable? Mi jefe Que me está Me está Me está maltratando Me está amenazando No Campeón No 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 Has empezado Tú Tú has abierto la puerta Y llevas con la puerta abierta Un año Ahora nos están dando hostias Al resto Siga recto A 300 metros Y ahora tú Eres el que quieres Criminalizar Al otro Y ahí es cuando salen los sindicalistas A ayudarme Vaya yo a usted al carajo Siga recto Vaya yo a usted al carajo Que no quiero ayuda Que no te necesito Lo que tienes que hacer Es solucionar el problema ¿Y el problema cuál es? Que no hay problema El problema es que no hay problema Que desde hace 40 años Las leyes La normativa El bienestar del chofe El trabajo del chofe Lo que tiene que hacer el chofe Ya está Hecho Puesto Firmado No ha cambiado nada Por lo tanto Si 40 años Llevamos quejándonos Igual Es porque los cambios Que han hecho Que no han hecho ninguno Que ya lo digo Que ya estaba todo En el libro En el disco Y en el tacógrafo No han valido para nada Por lo tanto Si llevas 40 años Haciendo algo Que no vale para nada Eres un inútil Y si eres un inútil Lárgate No te quiero Abran los ojos Que no es problema De choferes Y jefe Ni problema de esto Es problema Que donde hay Inútiles Pues hay inútiles En este trabajo Hay muchos inútiles ¿Por qué? ¿Quién tiraba La famosa frase Vamos tirando discos Por la ventana ¿Quién tiraba discos Por la ventana? ¿Los jefes? No A mí Escuchad bien lo que os digo El jefe que yo tuve 7 años Por eso tuve 7 años Porque ni me gritó Ni me dijo Que había que hacer las cosas Por cojones Ni nada Se puede nacer Se hace No se puede nacer mañana Pues mirad bien Como yo tenía 28 años 29 años Que yo no me cansaba Yo cargué En Amberes Un viaje Para Madrid Para Coslada Y a la salida de Amberes Me paré a comer Mirad bien la hora Si me paré a comer Es que estaba ya Sobre las 2 Y pasó uno Que iba hijo y padre En el mismo camión Hacía Holanda Murcia Murcia-Holanda No, miento Cargaba Entre Murcia y Alicante Cuidado esto que hay ¿Qué hace aquí esta señora? No pongan No se pongan en medio señores 800 metros Descargaba en Holanda Cargaba en Flores Y la descargaba En Madrid Y yo los vi Ancho, tal Nos conocíamos ¿Para dónde vais? Para Madrid ¿Y tú? Para Madrid Y les dije Íbamos con la emisora Les dije Oye Si por la noche Me acompañáis Yo mañana Estoy descargando En Madrid Con vosotros Ancho, tú estás loco Tú no aguantas Todo eso Que lo hago Solo cuando me dé Esa hora tonta Nos ponemos a hablar Por la emisora Cuatro palabras Y me vais dando ánimo Y yo estoy en Madrid Entre la rotonda Y tome la segunda salida Yo al día siguiente Estaba en Madrid ¿Sabéis cómo? Cambiando disco ¿Lo había dicho mi jefe? No Lo había hecho yo Cuando llegué Llamo a mi jefe Oye que estoy aquí en Madrid Tenéis algo Hostia Pero no nos has dicho nada Y tal No, sé que acabo de llegar Venga Vamos a ver si buscamos Un viaje para ti A mi jefe Le vino de maravilla De tener dos días Después del camión Para cargarlo A tenerlo El día siguiente Que lo había cargado En Bélgica Pues le viene de maravilla La velocidad Yo bajo de Madrid Vamos a imaginar Que bajo en Albacete Me hacen un control Y me dicen Hostia Usted viene aquí Viene usted aquí Puesto con todos los martillos En marcha ¿No? Disparate ¿Cuándo has dormido? ¿Cuándo has dado nota? Es que Era una mercancía Que tal Que cual ¿Sabes qué quiero? Que me la pague el jefe Que la multa me la pague el jefe A mí no me había dicho nada el jefe Lo hice yo ¿Sabéis por qué lo hice? Pues porque Ganaba más dinero Podía meterle un viaje más al mes Y porque me esperaba la novia Y entonces ¡Pam! Llego cara al fin de semana Adelanto Y estoy un día más con ella Yo Yo Mi culpa Por mi culpa Yo Cometí Esa inflación Yo Acepté Hacer la inflación Aquí jugamos todos lo mismo Todos jugamos lo mismo Si os digo una cosa Si vais Por ley Repito 12.000 3.000 kilómetros 12.000 3.000 kilómetros Y no hace falta Tanta perigüeña De martillo Hay que poner Tanto martillo ¿Por qué? Porque los viajes son Como tienen que ser Como tienen que ser Tus 24 horas Tus 45 en casa Tus 9 horas de jornada Paro aquí Al tercer día Puedes descargar Si no te quedas Hasta las 5 Puedes dormir A las 3 Tienes No tengo que poner Tantas gilipollas Pero Si hago eso Gano 700 euros Menos Todos los meses Al año Son 7.000 euros 7.000 euros Es dinero Es dinero Que dejo de ganar Pues ya no me interesa La ley Bueno Pues Seguimos aquí En Inglaterra Voy a centrarme Ya en la carretera Vamos bien ¿No? Sal de la rotonda En A605 Elton John Continúa por A605 Millas Ese es uno Este es el vídeo Que Mira lo que habla Del tacógrafo Nada No quiero saber Nada del tacógrafo No quiero saber Ni las horas Ni las que me quedan Ni disponibilidades Ni vírgenes Llevo una libreta Llevo Mira Aquí Aquí Agenda Aquí Apunto Cuando salgo Cuando llego Cuando paro Cuando tal Porque No me llevo bien Con él Ahora Tengo que Parar Y poner Que estoy En Francia Ahora Tengo que Parar Y poner Que estoy En Alemania Ahora Vale Venga Quería esa información Os la doy Venga No pasa nada Pero ahora Me para Y me multa Porque llevo 40 minutos Que me he pasado Claro Si entra A la primera área De servicio Entra a las 9 Menos 10 De jornada Horario de jornada No había Mida a la segunda Que son 20 minutos Tampoco hay Pues me voy a la tercera Pues si no hay A las 8 horas y media A las 8 horas y media A las 8 horas y media Y tú cuántas horas Echas Cuántas horas Trabajas tú Porque no te vas A tomar viento Y no me multas Antes tú Y así no No me hubieras Pillado a mí No, no Yo tengo que estar En mi hora Ah, y yo no Yo tengo que Yo tengo que estar Medio hora o menos Y yo tengo que Perjudicarme A mí Y eso no lo explican ¿No? Eso es Los intelectuales Inteligentes Y lumbreras De estos De octógrafos Eso no lo explican O sea Yo Tengo que echar Menos horas de trabajo Al día Para que no me multes Mi jefe tiene que Su camión tiene que Trabajar menos horas Al día Para que tú no multes Al chofer O al camión O sea Tenemos que trabajar Menos Para que no nos quites El dinero Al final No Esto no funciona No, pero esto Es culpa del jefe Como siempre Hay que buscar a uno A uno Y ponerlo como malo Y la vez que busquemos A uno Ese ya se las come todas Porque los demás Somos todos buenos ¿No? Y aquí se trata De todo lo que es Controlar camión Que no sé qué Que no sé cuánto Todo es para el jefe Y luego ¿Quién lo paga? Lo pagamos nosotros ¿Cómo es que no lo veis? Que lo pagamos nosotros Que no podemos parar A las nueve horas menos de En una hora de servicio Cumpliendo nuestro horario de trabajo Porque si no Tenemos sitio Nos van a multar ¿Para qué vale? Vale nada más Que para eso Pero te pueden ir al jefe El cebo El jefe Pues no Yo he tenido la suerte De que con todos Con los que he trabajado Me han dicho Que no me salte a la ley Con todo Y con este que estoy Nunca me han dicho Que me salte a la ley ¿Me la he saltado? Sí En disponibilidad Porque he cruzado De aquí a allí Y tal cual Ya os lo he contado Aquel día Ese vídeo Que yo intenté aparcar Estuve aparcado Y me echaron Los mismos gendarmes Me echaron Oiga Ahora me echas Me echas ahora ¿Para qué? ¿Para qué? Mañana A las cuatro horas De irme de aquí Me pare un compañero Y me multe ¿No? Y eso tú lo sabes Eso Yo no comulgo No comulgo Con esta historia Que cuesta No Porque como he vivido Las etapas He vivido Que a mí No me han dicho nunca Haz esto Y si no te echo Y tal Precisamente He sido yo El que he infringido la ley Precisamente He visto como los autónomos Ponían los imanes Para estar descargando Mientras que Jodiéndome a mí Mientras que yo estoy durmiendo Como he visto Que mis propios compañeros Han cogido la carretilla Y se han puesto Que el camión Porque si no se quedaban Un fin de semana en Barcelona Yo no le puedo echar la culpa A los jefes Solo Que los jefes tienen culpa Sí Que habrá criminales De vidras Como jefes Sí Pues igual que hay choferes Que no valen para nada Y me puedo meter yo también Ahí que yo no valgo para nada A un cuarto de milla En la rotonda Toma la primera salida Pero no es así Y la solución No es Criminalizar a uno Y buscar Que esto Hay que hacerlo Porque así voy a multar Voy a denunciar Con la multa Vaya tela Voy a denunciar al jefe Y así me voy a pagar la hora Que no hombre Que no Que no Que no denuncias al jefe Que no las hagas Que no las hagas Y si es así tu jefe Vente de esa empresa Y si no te vas Dame el motivo Dime el porqué Os lo digo yo Porque gana 3.400 Y si quieres ir por ley Vente a esta empresa Que no vas a ganar 3.000 euros Vente aquí Campeón Vente aquí Hablas con mi jefe Y le dices Que has visto un video mío Y que Jota ha dicho que En esta empresa Cumplimos la ley Y si vienes a esta empresa Y no cumples la ley Yo te pago un mes Lo que te falte Que no hagas nada En la otra empresa Por venirte a esta Ahora Aquí no pidas 3.400 Si vas por ley Ahora Si te quieres aceptar la ley Puedes ganar hasta 4.000 euros Todos los que quieras En esta empresa En aquella En aquella En aquella Luego no le echemos la culpa Al tacógrafo Y a los jefes Y tal Que no busquemos culpables Que no hay tantos culpables El primer culpable El martillo era Pero Yo pedí el martillo Pero para Para romper Tacógrafo Pero como Si eso se hace El cuento Se le termina Mucha gente Y la mentira También se le termina Mucha gente Pues No interesa Dicho esto Ya sabéis Cuál es mi opinión Referente A Y respecto A El tacógrafo Creo que ha quedado clara ¿Eh? Creo que sí Continúa Y no estoy a favor De las denuncias A nadie Si yo vengo a trabajar A esta empresa Y ya me están avisando De que Con el tiempo Lo voy a tener que denunciar Porque Es un Abasallador Te digo Que yo a esa empresa No entro a trabajar Directamente No entro a trabajar Aunque sea la única que haya No entro a trabajar Si yo veo una mujer Que la La quiero con locura Me he enamorado de ella Lo que yo no había conocido En toda mi vida Pero luego me voy de viaje Y tengo que estar espiando Y decirle a mi vecino A mi vecina A mi hermano A mi sobrino Echarle un vistazo A la Antonia Echarle un vistazo A la Antonia No estoy con esa mujer Ya te mira el amor Si ya entras Poniendo Pero Si ya aplicamos Aquí un tacógrafo Para pillar a los ladrones Si estamos en un mundo De ladrones Ya sabemos Quien son los ladrones Lo que hay que hacer Es quitar los ladrones No los medios Y os digo Por desgracia Nosotros participamos De la jugada Nos quedan 12 kilómetros Señores Una Una hora 49 minutos De Sé que Que llevo Eso Y es lo que llevo Más o menos El El vídeo Porque he empezado Desde allá Peterboro Os voy a traer Al sitio Os voy a ver Os voy a poner Lo que pone Vamos a entrar Y Y Y todas esas cosas Y ya pues Me despido Después Aquí que Aquí me tengo que ir Yo A la derecha A la derecha Un paseo tranquilo ¿No? Lo que os digo Siempre de Inglaterra No es desagradable Circular por Inglaterra Va bien Una de las cosas Que tiene Es que no es Interesante ¿No? No veis Lo que En el momento Siempre Hay su espacio No está en coche Ahí pegado Bueno ahora Se hará alguno Que me dejará Como Como falso No veis Este hombre frena Este Nos ha aclarado Pero aquí Ya estaba frenando ¿Os habéis dado cuenta? El rojo Si no os habéis dado cuenta Darle un pelín para atrás Al vídeo El rojo Estaba frenando El que no se ha quedado Con la cumpla Soy este Ahí hay una salida Mirad que atascos hay No hay atascos Bueno Hoy hemos visto uno Y ha sido provocado Es flipante Cómo los provoca Son artistas Y todas esas cosas Maricarmen Todas esas cosas Si me abre la boca Eso es de hambre Debo ver si descargo Si hay el sitio Nada más que descargue Me pararé a comer Y ya salgo de aquí Con la pausa hecha Y comí Mirad Por aquí por la izquierda Ven uno Pues yo levanto mi pie El hombre El hombre se incorpora ¿Eh? Y ahora yo sigo Y nos quitamos Criminal Asesino Esa educación Vial Es la que He hecho falta En toda Europa Aquí La conducción Para mí No es estresante Hay sitios estrechos Que Inglaterra se las trae Inglaterra se las trae Tiene muchas cosas malas También Pero Pero Yo Dentro de esas cosas Lo que Hace que Que esas cosas A mí nos afecten Es que no te pitan Tú vas a entrar Por una calle Y tienes que Descargar O a cargar Ahí Y entras Y eso está más jodido Coche Está Sí, sí Está muy complicado Pero No va a salir Nadie a insultarte No va a salir Nadie a decirte Barbaridades ¿No? Inglés Aquí en Inglaterra Hay muchos que no son ingleses Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A 5 kilómetros Este nos mete por el pueblo Una zona aquí De pueblo En el GPS Google 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 Y bueno Empecé Con el tema De que Había tenido Esto del COVID Creo que no me ha dejado bien Creo que cada vez Estoy pegando en la cabeza Al año que viene Cuando me vuelva a dar Porque yo pienso Que esto no va a dar Todos los años Ya La vacuna Ya va a ayudar A que todos los años Nos dé Estos gripazos creo que cada vez voy a estar más loco cada vez se me van a olvidar las cosas antes, cada vez voy a estar hablando y no voy a saber de qué estoy hablando creo que sí pero bueno en esta vida estar un poco loco no está mal es divertido también nos vamos a ir por aquí nos vamos a ir por eso que este va al final el gogler nos saca por aquí nos saca por esta salida subimos el puente y nos vamos para allá pero hay hay muchas casas que puede ser que por ahí se vaya también bien pero veo muchas casas por lo que aquí por un minuto más voy a una rotonda y lo hago un poco mejor este hombre no sé por qué se ha ido aquí a la derecha a un cuarto de milla en la rotonda toma la cuarta salida en dirección parco el rey ni idea si se ha ido es porque lo conoce sabe que aquí pasaron posiblemente hay alguna retención con los carriles de la izquierda pero este también va para allá este va para adelante bien el hombre por aquí tiene ruta se lo sabe bien entre la rotonda y tome la cuarta salida aunque va muy despacio aunque va muy despacio la verdad es que no sé por qué ha hecho eso pues queda un kilómetro y pico no olvidar ese beso el guiño y el corazón espero que os haya gustado este trayecto la conversación seguramente ahora soy absurda las opiniones propias no valen para nada simplemente son las que uno tiene si alguno comparte la opinión que tengo bien y el que no la comparta pues también bien cada cual tiene la suya yo respeto la de todos como veréis he respetado el libro he respetado el disco estoy respetando trabajar con el tragógrafo otra cosa es que mi opinión personal sea esa y y nos vamos a ver pues en otro vídeo a ver cuando lo hago creo que voy a tocar más temas porque no sé tampoco me queda como sé que voy a dejar el transporte y no voy a volver porque el día que lo deje es porque ya me he retirado del mundo laboral eh pues voy a decir lo que pienso hay la gente hay mucha gente que dice que dice lo que piensa digo que lo que digo es lo que pienso cuarta salida y lo cierto es que no dice lo que piensa lo que dice es lo que te interesa eso es lo que dice lo que interesa y yo no estoy ya para qué para decir lo que me interesa digo lo que pienso digo lo que pienso y si estoy equivocado lo acepto y pido disculpas pero cuando digo lo que pienso procuro tener la razón porque lo he bebido entonces hablo de la vivencia no de los comentarios ni de lo que dice hablo de la vivencia y nada estamos llegando aquí ya y ya casi terminando ese vídeo lo vuelvo a decir lo dije al principio por la vivencia y al final para mí ténganlo claro que no me escondo ténganlo claro el tacógrafo para mí es una mierda mayúscula negrita y subrayado lo vemos lo pongo en la portada del vídeo una tomadura de pelu vamos a ver vamos a ver gira a la izquierda para continuar por esta peli esto que es recalculando el recorrido sal de la rotonda en esta peli este me está marcando para acá y es por otro lado vamos a ver no me engañe el campeón ¿por dónde es? es por aquí es por aquí parcame en la primera salida tome la próxima en la izquierda que bien se pierde uno vamos que yo no me pierda en una rotonda jajajajajaja gira a la derecha bueno aquí estamos allá adelante detrás de ese camión está la pantalla hay que vender todos los datos y para adentro a descargar Os espero en el siguiente vídeo Chao